antes de iniciar este vídeo voy a esperar a que te suscribas dale me gusta a este vídeo y no te olvides en compartir para poder llegar a muchas más personas así es en esta ocasión voy a presentar este hermoso ritmo en este teclado muy olvidado tal vez no muchos tal vez dicen hoy es muy antiguo no pasa nada no ya queda no estamos hablando de la yamaha pcr s 670 uno de los teclados más baratitos pero que se puede sacar el provecho al máximo nosotros hemos configurado estilos sonidos para que este teclado salga mucho 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 mejor en el equipo y pueda sacarle el provecho al máximo si tal vez usted me está diciendo hermano entre las 670 y la yamaha pcr 340 cual me recomiendo yo te lo recomiendo a criterio mío la yamaha pcr s 670 porque funciones yo te lo recomiendo uno porque lee sampler dos porque puedes configurar tus sonidos tres porque puedes crear ritmos mejorar todo en este teclado a comparación que en el 340 ya viene con sus ritmos exclusivos donde ya no se puede hacer nada ni configurar ni subir volumen y poner peso nada no y además los sonidos son básicos no son donde usted tan solamente mete el disquete y agarra chapa los sonidos del mismo 340 y listo con la zona en cambio en las 670 lo de bueno es que tú puedes poner un ritmo y puedes configurar la batería que tú quieres el bajo que tú quieres la guitarra que tú quieres y así sacar el provecho al máximo ya si te están ofreciendo un 670 a 2200 o 2000 soles o 2500 a ojos cerrados yo te digo cómpralo porque porque estás haciendo una muy buena inversión si tal vez quieres comprarte un 340 yo no te recomendaría porque uno por el costo que cuesta algo de 4000 soles a 4500 si eso si tal vez el teclado está conservado pero si usted hay una ocasión donde a usted le están ofreciendo una 670 cómprese porque usted va a poder sacarle mucho 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 provecho al máximo porque porque tiene una muy buena fidelidad en equipo a comparación del 340 que ya pues no son sonidos muy antiguos es muy muy comercial y bueno a lo que tú puedes hacerlo lo mejor en las 670 sin más voy a presentar estos ritmos no te olvides en compartir este vídeo no te olvides también en suscribirte para poder llegar a muchas personas comencemos ok tenemos el teclado pcrs x s perdón pcrs 670 estamos haciendo esta pequeña actualización ya con todas las configuraciones que normalmente venía para la pcrx 700 no cierto de igual manera ya viene también exclusivo para este modelo en las 700 tú tan solamente presionabas uno y ya se te programaba todo no cierto de igual manera es esa misma configuración en esta última actualización está ya para las 670 hemos tratado de incluirlo algunos ritmos más en ritmos variados lo último de talento divino que es con rasgueo hemos actualizado el folk rock también con algunas mejoras en el en el multipad para que te puedan acompañar no se te va a configurar tampoco el transpose cuando tú subes o bajas no no se te va a alterar todo todo eso está configurado aquí en nuestro paquete ya hemos instalado el pack presionamos menos y más al mismo tiempo e ingresamos donde dice expansión ya seguimos ingresando donde dice expansión y como se puede ver aquí están todas las configuraciones listos tenemos todos los registros para que usted pueda y ingresar directamente ya para que pueda ingresar así de inmediato a ver vamos a probar el folk rock que muchos me estaban pidiendo vamos a probar este folk rock de fuego de dios tan solamente presionamos uno ya sale la configuración a ver si soltamos la batería de igual manera la batería listo igual también en lo que es en los demás sonidos están solamente hasta esta parte donde lleva el acompañamiento pero ahora sí nosotros nos dirigimos al violín y eso sí está hasta esta parte para que usted pueda octaviar listo también para que pueda tocar sonido de fuego de dios y y y y y y y y ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!